Te deseamos, Edu, cumpleaños feliz. ¡Pedazo de aplauso, chicos! ¡Que es su cumpleaños! ¡Día de Reyes! ¡Felicidades, Eduardo! ¡38! Mentiroso, mentiroso. ¡40 añitos! ¡Recién cumplidos! Bueno, chicos, a disfrutar, chicas. Meterle caña, por favor. Y a disfrutar esta pedazo de canción. ¡Rueda! ¡Eduardo, felicitaz! ¡Dijay! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¡Ah! ¡Sexy! Podéis decirles cosas si queréis, ¿eh? ¡Vamos, chicos! ¡Que ya es su cumpleaños! ¡Sexy! ¡Amor es norte! ¡Check, check! ¡Dueves las palmas felicitaz! ¡Evo! ¡Check, check! ¡Check, check! ¡Check, check! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Va por ellos, chicos! ¡Check, check! ¡Energia! ¡Cumpleaños feliz! ¿Dónde están esas palmas para el guaso? ¡Check, check! ¡Check, check, check! ¡Check! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Felicitas! ¡Ew! ¡Guapo! ¡Gracias! ¡Gracias! Todos juntos. Tenés el lingo en nuestro lingo ¡Ahí! ¡Eh! ¡Fight! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, palmas! ¡Qué más bien vamos a hacer! ¡Ven a esas rodillas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!